Radio Cristo Rey Radio Cristo Rey Porque la radio evangeliza tus sentidos Somos Radio Cristo Rey Desde calle Pedro Moreno 312 Colonia Centro En León, Guanajuato, México Radio Cristo Rey Transmitiendo a través de www.radiocristorey.org Teléfonos de cabina 714-2470 Radio Cristo Rey Emisora oficial del Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida Los sacramentos y la sociedad Porque los detalles hablan mucho de ti Quédate con nosotros Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad Vida, Sacramentos y Sociedad Iniciamos Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles Aquí en este programa Así titulado Vida, Sacramentos y Sociedad Gracias por recibirnos Y pues que Dios, nuestro Señor Les esté dando a todos Lo necesario Para su vida Corporal Su vida espiritual Y aquí pues En especial Estamos tratando Acerca de Sobre todo de los bienes espirituales Que Dios nos concede Como es principalmente La Sagrada Comunión Los Sacramentos La confesión La confesión La Santa Misa En fin Lo que para nosotros es tan valioso Estar en gracia de Dios Y pues estábamos comentando en los anteriores programas En estos programas Acerca de la santidad Que produce en nosotros La recepción de los sacramentos Esto teniendo por supuesto Una gran Una gran Incidencia Y una gran Este fruto Para nuestra vida Social Para nuestra vida cristiana Para la vida Y la misión de la iglesia Porque cada cristiano Siempre es fermento De santidad En el mundo Es fermento también De santidad Y ejemplo Para sus demás hermanos Dentro de la iglesia Y así hemos estado Mencionando Y reflexionando Algunos aspectos Que representan O que significan El fruto de la santidad Que se produce en nosotros Hoy quiero tratar con ustedes Aquel fruto de santidad Que se nota en los cristianos Cuando en medio de las adversidades Saben Apoyarse en la esperanza Es decir Saben apoyarse En las promesas divinas Y así Todo sufrimiento Se va tomando Como una oportunidad Que Dios nos concede Para ir al cielo Para ir como Agradando más Y más su voluntad Y encontrando con ello La piedad divina Por tanto Es una nota muy especial De los cristianos El modo como nosotros Aceptamos las adversidades De la vida El modo como las vivimos De modo que Ahí es donde nos distinguimos Verdaderamente Como cristianos Y en ello manifestamos También santidad de vida Por tanto Lo contrario Y no se nota En un cristiano Que una persona Sea cristiana Cuando ante las adversidades Se desespera Y toma caminos Totalmente Fuera Fuera de nuestra fe Y donde manifiesta Más bien Que no tiene fe Que no tiene esperanza Y que por lo tanto Pues probablemente Su cercanía con Dios Está un tanto Faltando ¿Verdad? Entonces ahí La grandeza De esto Que estamos comentando La grandeza De una vida cristiana Especialmente Se va a notar En la forma paciente Resignada Con la que se van tomando Los problemas Las cosas difíciles De nuestra vida ¿Verdad? Y vistos con fe Como enviados por Dios Todos nosotros Sabemos pues Los padecimientos Y las desgracias Que nos producen A nosotros Pues espanto Nos dan miedo ¿Verdad? Esto Es algo tan cotidiano Que vale la pena Que lo reflexionemos mucho Un buen cristiano Pues Podemos decir Que cuando Oye sin aterrorizarse Oye La palabra Desgracia O adversidad Porque piensa En las numerosas Gracias Que están reservadas A los que sufren Es lo que estaba Diciendo ahorita ¿Verdad? La Cuando Nosotros Sufrimos algo Los buenos cristianos Los buenos cristianos Se notan Cuando Ante Las problemas Ven Y piensan Y aceptan Todo aquello Porque eso Significa Amor a Dios Y a la vez Y a la vez También Significa Pues La esperanza De las cosas Futuras Quiero desarrollar Esto con ustedes Hermanos Porque me parece Es muy importante Hay veces Que en la vida Cotidiana Muchas veces Excluimos Las adversidades No queremos Tenerlas No queremos Sufrirlas Y mezclándonos Un poquito Con la vanidad Y el modo De pensar En el mundo Por eso En ello Muchas veces No manifestamos Que verdaderamente Somos cristianos Y nos Entremezclamos Con esta mentalidad A veces Hasta renegando De Dios Disgustándonos Con lo que Él dispone Y cualquier Cosa o adversidad Que nos pasa Pues La Muchas veces La vemos Como Como una Injusticia De parte de Dios Y Por tanto Mostramos Una gran Molestia Una gran Molestia Que va Pues Desde entristecerse Desde ya no poner Ganas a la vida Como hasta Incluso Enojarse con Dios Y hasta blasfemarle O Renegarle ¿Verdad? Y Por eso Cuando nosotros Nos toca vivir Cosas difíciles Infortunios Y desgracias Cuanto En ello Tenemos que Reflexionar Que es Que es Muy Valiosa Oportunidad Para Ejercitar La santidad En nuestra Vida Ejercitar La muestra De una Verdadera fe Esperanza Y caridad Porque es En donde Dios Verdaderamente Nos prueba Nos pone A prueba No Por otra Razón Sino para Que seamos Más y más Semejantes A él Esta es La gran Oportunidad De la Vida Que Dios Nos presenta Cuando nosotros Ciertamente Apegados A no Querer Sufrir O a estar A gusto En las Comodidades Y sin Tener ningún Problema Cuando Verdaderamente Nos hace Bien Cuando Dios Nos prueba Cuando Nos manda Adversidades O permite Adversidades Para nosotros Todo el Provecho Que nos Pueden Hacer Estas Adversidades Para nuestra Salvación Y aquí es Donde se va A demostrar Verdaderamente Nuestra fe Cristiana Es Claro Que por Tanto Los Padecimientos Los Sufrimientos En nuestra Vida No Está en Nuestras Manos Quitarnos Muchas Veces Si es Cierto Que hay Veces Que Cooperamos De alguna Manera Nos Nos Sometemos A alguna Tera Terapia Alguna Curación Y A que Aquel Infortunio Que nos Sucedió A lo mejor Lo Disminuimos Un poco Porque Nosotros Mimos También Nos Hacemos Responsables De ir A curarnos De ir Al doctor Por ejemplo Si se Trata De una Enfermedad Pero El mismo Hecho De la Enfermedad Muchas Veces Más Bien No Lo Podemos Evitar En Muchas Ocasiones Si Bien Manejamos Mucho La La Prevención De Nos Cuidamos Pero A veces Hay personas Que por más Que se Cuidan De todas Maneras De repente Resulta Un órgano Mal Del cual No No Daban Cuenta Un Cáncer Silencioso Del que La Persona Ni Siquiera Se Da Una Idea De Repente Le Llega Y Estas Cosas Estos Infortunios O Estas Desgracias Que De pronto Pues No Suceden Bueno Que Son Más Bien Nombradas Adversidades Pues Producen En Nosotros Una Gran Tristeza Un Gran Dolor Una Gran Pena Que Nos Pone A Pensar Lo Corto Que Es La Vida Lo Lo Débiles Y Limitados Que Somos Todos En Lo Físico Y En Lo Espiritual Y Cuanto Nosotros Necesitamos Fortaleza De Dios Para Salir Adelante Ante Las Adversidades Y Sobre Todo Con Una Actitud Cristiana De Saber Aceptar Lo Que Dios Nos Pide Lo Que Dios Nos Pide Sufrir Aceptarlo Y Verlo De Manera Provechosa Y Fructosa Para Que Veamos En ello Si Una Prueba Pero Sobre Todo Un Aprendizaje Como Un Paso Más En Nuestra Perfección Como Semejantes A Dios De Modo Que Así Habituados A Que Se Nos Presenten O Bien Dispuestos A Que Se Nos Presenten Adversidades Con Una Espiritualidad Y Una Unión Muy Cercana Con Dios Tendremos Entonces La Oportunidad De Demostrarle A Él Que Verdaderamente Lo Amamos Y Aquí Es Donde Vuelvo A Insistir En La Recepción De Los Sacramentos Los Sacramentos La Confesión La Reconciliación La Sagrada Comunión La Santa Misa En Fin Todo Lo Que Implica Para Nosotros Esa Gracia Esa Fortaleza Que Nos Dan Los Sacramentos Cuántos Somos Nosotros Fortalecidos Para Los Momentos De La Adversidad Para Saber Afrontarlos Con Fe Con Confianza Con Tranquilidad Con Esperanza Con Virtuosamente O Afrontarlos Con Una Actitud Santa Con Una Actitud De Verdadero Amor A Dios Y Aceptar Lo Que Nos Manda Y Así Una Actitud Así Positiva Saber Aprovechar Esa Oportunidad Saber Sufrir Y Soportar Todo Lo Que Estamos Sufriendo Para Que En Un momento Dado Se Vuelca Eso En Nosotros Se Convierta Eso Para Nosotros En Una Oportunidad De Más Amor A Dios Más Caridad Verdadera De Modo Que Le Amemos No Solamente Cuando Nos Va Bien No Solamente Cuando Tenemos Cosas Buenas O Sucesos Buenos Sino También Cuando Tenemos Eventos Difíciles Cuando Tenemos Adversidades Y Es Entonces Donde Se Prueba El Verdadero Amor A Dios El Verdadero Aprecio Que Él Merece De Modo Entonces Que Aprendamos Incluso A Ver Que Dios Que Es Quien Nos Hizo Quien Nos Creó Y Nos Hizo A Su Imagen Y Semejanza Y Que Él Todo Lo Puede Todo Lo Sabe Él Sabe Como Verdadero Médico De Nuestras Almas Lo Que Nosotros Necesitamos Para Superar El Pecado Para Mejorar En Nuestra En Nuestras Virtudes Para Mejorar En El Camino A La Santidad Sabe Lo Que Necesitamos Para Agradarlo Mucho Más Y Mejor Verdad Que Así Podemos Nosotros Encontrarnos A Lo Mejor Hay Alguien Que Le Pone Duro Le Pega Duro Una Enfermedad Probablemente Quizá Dios Le Envíe Alguna Oportunidad Valiosa Para Que Entonces Sepa Salir Adelante Y A Través De Una Enfermedad Probablemente Que Le Llegue Sea Una Persona Mucho Más Paciente Que Valore Más La Vida Que A Amar Más A Sus Hijos A Su Esposa O A Desprenderse De Esto O De Aquello Y Eso Es Lo Que Va Sucediendo Que Las Personas Son Más Buenas Son Más Pacientes Más Perfectas Son Personas Más Incluyentes Más Valorantes De Los Demás Personas Más Justas Más Consideradas De Los Demás En La Medida En Que Han Aprendido De Las Experiencias De Adversidad No Así Pues Repito Cuando Alguien No Ha Aprendido Nada Porque No Ha Querido Aquello Y De Nada Le Han Servido Los Infortunios O Las Desgracias Para Aprender Y Para Ser Mejor ¿Verdad? Hay veces Personas Que Incluso Hasta Se Hacen Todavía Más Odiosas Más Difíciles Más Imposibles De Tratarse Porque Las Adversidades Que Les Han Venido No Les Han Aprovechado Como Venidas De Parte De Dios Para Mejorar En Su Carácter Para Mejorar Interesante Pues Porque Podemos Decir Que La Vida Cristiana Entre Muchas Otras Cosas Está Hecha De Esto Y Nadie Nos Escapamos El Rico El Pobre El Jóven El Adulto El Niño El Casado El Soltero El Sacerdote El Obispo El Religioso El Laico En Fin Todos Todos Estamos Llamados A A A A A A A A Echar Las Oportunidades Que Dios Nos Manda Para Aprender De El Y Para Avanzar En Lo Que Nos Quiere En Lo Que Quiere Que Nos Hacamos Para Ser Mejores Para Ser Más Santos ¿Verdad? Y Si Tenemos Una Gama Una Serie De Experiencias Que Podemos Ahorita Rápidamente Comentar Por Ejemplo Las Desgracias Físicas ¿Verdad? Las Cosas Que Nos Suceden Físicamente Como Decía Puede Ser Una Gran Enfermedad Una Enfermedad Terminal O Una Enfermedad En La Que Duramos Mucho Tiempo Que Nos Toma Años Meses O Años Para Curarnos Y Tratamientos Igual Muy Pesados O También Aquellas Cosas Que Suceden Como Los Accidentes Un Accidente Inesperado Que Inhabilita Que Saca A Las Personas De Su Trabajo De Las Actividades Que Están Realizando Y Los Postra Totalmente Entonces Experiencias Físicamente Hablando Muy Difíciles Donde La Persona Se Encuentra Ante La Experiencia De Una Limitación Grave Para Sus Capacidades Y Sus Posibilidades Y Esto El Señor Lo Permite Porque Habrá Accidentes Que Son Culpa De Un Conductor O Accidentes De Otro Tipo Donde No Es Precisamente Así Como Considerado Como Algo Que Dios Me Envía Directamente Como Un Daño ¿Verdad? Como Algo Bien Pensado Para Que Aquella Persona Hiciera Eso Y Entonces Me Sucediera Aquel Accidente Pero Es Cuando Dios En Lugar Por Por Decir Por Por Curarnos Pronto A La Mejor Nos Cura Poco A Poco Lentamente O A Través De Experiencias Dolorosas Que Nos Producen Mucha Incertidumbre No Sabemos Si Nos Vamos A Curar No Sabemos Si Va A Haber Una Curación Hay Que Tener Algunos Exámenes Médicos Que Nos Producen También Mucha Zozobra Y Mientras Se Llega A Ese Día Un Mes 15 Días O Más Tiempo De Los Estudios Vivimos Angustiados Con Mucho Mucho Muy Angustiados Con Aquella Situación Entonces En Esta Situación De Accidentes De Enfermedades De Cosas Que No Las Teníamos Pensadas Que Llegaron De Repente Cuanto Tenemos Entonces La Oportunidad Del Ejercicio De Una Verdadera Vida Cristiana En La Paciencia En El Amor A Dios Vamos A Un Corte Regresamos Hacemos Una Pausa Y Continuamos Con Más De Vida Sacramentos Y Sociedad Apoyo Adultos Mayores Hace Proyecto Ecológico En Preconstrucción Cabañas Para Habitar Solo Adultos Mayores Ten La Tuya Y Réntala Prepara Tu Futuro Sorpréndete Conoce Todo El Proyecto Información Personalizada Al 477-712-8837 477-331-0768 477-272-2590 Y 477-262-8441 Tu mejor adquisición heredable Cultura Arquitectura Estilo dogmático En un enfoque del arte sacro Pasar fronteras Y presentar Los elementos Y recintos Artísticos Estatales Nacionales E Internacionales Es Alabarte Alabarte Escúchanos Todos los sábados En punto De las 12 Del día Bajo la conducción De Fabián García Solo aquí A través De Radio Cristo Rey La Radio Católica de León Católica de León Si corremos por la vida ¿Por qué no correr una cuadra? Saltar murales Volarse la barda Y mover los pies Chutar Y bailar Luchar por ser los mejores Y levantar la copa Esto es Dos en el área Escúchanos todos los viernes En punto De las 2 De la tarde Solo aquí Por Radio Cristo Rey La Radio Católica de León Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y Sociedad Continuamos Decíamos acerca De estas adversidades Que nos suceden En la vida Y cómo podemos Nosotros Si estamos llamados A vivirlas Con una actitud Cristiana Como decía Por ejemplo Tratándose de una enfermedad Incurable O una enfermedad Que nos produce Una gran incertidumbre Sobre nuestro futuro Accidentes graves Que nos suceden Donde perdemos Puede ser El miembro de un cuerpo Accidentes Donde Casi se pierde la vida Y donde Se va a tener Que sufrir Mucho tiempo O También La desgracia De Por ejemplo De un intento De asesinato Donde Una persona Es baleada O balaseada Y va a sufrir Mucho tiempo Su convalescencia Para curarse Entonces Son situaciones Muy difíciles Donde Decía Pues a veces No es tanto Que eso sea querido Por Dios Pero una vez Que suceden Las cosas Dios asume Y quiere Tomar aquello Como una oportunidad Para que nosotros Crezcamos Y es cuando Somos puestos A prueba O renegamos Nos enojamos Con Dios Abandonamos Los sacramentos Abandonamos La gracia Y la cercanía A él Y hablamos Mal de Dios Etcétera O Por el contrario Buenamente Y como cristianos Resignamos Nuestra voluntad A la voluntad De Dios La aceptamos La aceptamos De corazón Y comenzamos Todo un camino De santidad Un camino De perfección Que nos va a ayudar Muchísimo Incluso Con lo cual Vamos a cambiar Mucho Seremos Seremos personas Muy distintas De como éramos Y será Para nuestra santidad Para el bien De nosotros Y de nuestras familias Y de aquellas personas Con las que tratamos Habrá una conversión Profunda No lo sé Muchas cosas Provechosas Que Dios Toma A su cuidado Bajo su mano Para nuestro bien ¿Verdad? Y continuando Con la Digamos Con la gran gama De adversidades Para comentar Un poco con ustedes Y entender mejor Estas cosas Por ejemplo También están Los reveses De la fortuna Hay personas Que son muy ricos Tienen mucho dinero Y sin embargo De repente Pierden toda su fortuna ¿Verdad? O son muy exitosos En alguna cosa Les va muy bien En todo O en este asunto En esta cosa Pero de repente Ya no les va bien Ya Si es un negocio Ya no venden Se viene abajo El negocio Ya no venden Ya no tienen Aquella Aquella Este Vamos Pues fortuna Que tenían De ganar mucho dinero Y de tener mucho prestigio Y entonces Viene un revés Y ahora Ya no se tiene Aquello que antes Se tenía ¿Qué hacer En esas situaciones? ¿Verdad? Y son Son adversidades Son cosas Que no pueden suceder No suceden Y para lo cual Pues hay que estar Preparados Porque en cualquier momento Nos pueden suceder Las cosas Y decía Pues si hay cosas Que son enviadas Directamente por Dios Que nos van a ayudar Mucho Pero hay otras cosas Que también en parte Son provocadas Por otras personas Y cuando nos suceden Ciertamente Dios Aprovecha la ocasión Para ayudarnos Por un lado Si nos va a sacar De aquella situación Pero vamos a tardar O va a ser pronto O va a ser Más prolongada La recuperación Pero todo eso Va a ser Para nuestro bien Qué difícil ¿Verdad? Cuando nos están Pasando las cosas Qué difícil es Deberas sumarse A la voluntad divina Qué difícil es Comprender Que aquello Viene Precisamente Del amor de Dios De su amor De su misericordia Y cómo Saber uno Decir Ante una situación Así Decir Bueno Como decía El santo Juan Si Dios me dio Me dio una cosa Pero luego me la quita Bendito sea su nombre Si de Dios Vamos a aceptar Los bienes ¿Por qué no vamos A aceptar Los males? Si de Dios Aceptamos Las comodidades Las riquezas Las fortunas La salud ¿Por qué no vamos A aceptar La enfermedad? ¿Por qué no vamos A aceptar Cuando nos envía Un infortunio O una cosa Muy difícil Una desgracia O cuando Él permite Que nos suceda Esa desgracia ¿Por qué no Lo vamos A aceptar? Entonces ahí No es tan fácil Unirnos A la voluntad divina Pero qué provechoso Qué fructoso Es para nosotros En el camino De santidad Que aceptemos Aquello ¿Verdad? Igual también Cuando Pues nuestra Situación social O nuestra condición Social cambia ¿Verdad? Es igual Que la fortuna La condición social Se tiene un trabajo Pero ahora ya No se tiene Y entonces Antes era yo Una persona Muy prestigiada En cuestión De un trabajo Pero ahora ya No lo tengo O disminuyó Mi capacidad Monetaria O de sueldo Y así Lo mismo En cuestión Hasta de la condición De la misma Físico De la persona Un tiempo Se fue joven Pero ahora Ya estoy Envejeciendo Y no Precisamente Me refiero A la enfermedad Sino A la misma edad El verme Ya una persona Mayor Una persona Cansada Ya con un físico No tan atractivo Pues esa condición Que incluso A alguien Le puede producir Un gran miedo Llegar a la Ya sea La ancianidad O a la misma Situación De ya no ser Una persona Guapa Hermosa O bella Sino ya Perder el pelo No lo sé Las arrugas Todo aquello Pues son cosas Que se van dando Ya Y que Implican también Hasta desde el punto De vista Nada más Nada más Del curso Del tiempo Cómo saber Aceptar uno Que el tiempo Tiene que pasar Y que Aquella fortuna Y aquella belleza Que se tenía Pues ahora Ya no se va a tener Y ahora Ya se va a ser Tener una condición Totalmente distinta Probablemente Hasta En cuestión De la sociedad Ya no me van a buscar Ya no voy a ser yo La persona Tan buscada Y tan aplaudida Ahora voy a ser Un tanto olvidado Un tanto hecho A un lado Fui un gran maestro Una persona Muy prestigiada En mi profesión Pero ahora Ya no lo soy O si lo fui Lo soy Y soy admirado Pero ya No tengo Yo Hay otros Que están incluso Mucho mejores Que están llegando A sustituirme A mí Y todas son experiencias Aún cuando No sean tan graves Como un accidente Pero son de alguna manera Pérdidas Cosas que se van Perdiendo Situaciones Y condiciones Que tenía uno En un momento dado Que ahora cambian Y eso Nos va también Poniendo a prueba Vamos Entrando En un ámbito De exigencia De aceptación De lo que tengo Que vivir Así Una verdadera Actitud cristiana Pues ahí Se manifestará Cuando aceptamos De corazón Aquello Cuando no nos enojamos Ni con Dios Ni con nadie Cuando aceptamos De corazón Aquella realidad La vamos viviendo Con amor Con aceptación Nos vamos Enriqueciendo Y vamos tomando Entonces Ante los demás Y ante la vida Un verdadero ejemplo Para otras personas ¿Verdad? Y así como eso Pues hablamos también Pues de las penas Inesperadas ¿Verdad? Decían Las pérdidas Las pérdidas Inesperadas Una persona Que muere Una persona Muy querida Muy Estimada Un familiar Un amigo Pues igual Es una Una experiencia Muy dura De tener Que vivir Ahora ya Sin esta persona El esposo La esposa Un hijo Un hijo Pequeño Todas las ilusiones Que se tenían De este hijo Único Que íbamos A tener Y lo difícil Que fue Embarazarse Aquella persona Y sin embargo Perdió al bebé ¿Verdad? Que experiencias Tan duras Tan difíciles Por ejemplo Tiene que vivir Aquella mamá Aquella esposa Y mamá Madre De De desprenderse De desprenderse De aquel Hijo Son situaciones Muy Muy difíciles Penas Verdaderamente Duras De la vida Que implican Y significan Para nosotros Una oportunidad Que Dios Nos ofrece Para Perfeccionarnos Para ser Más santos Para manifestar La verdadera Santidad Por ejemplo En la paciencia En la aceptación De la voluntad De Dios ¿Verdad? Y así como esto Decía pues Igual Cuando vemos Un niño Que pierde A sus padres Que pesar Nos da ¿Verdad? Incluso Visto desde lejos Aunque a nosotros No nos suceda Pero hay personas Que llegan Hasta quejarse Con Dios ¿Verdad? Y hasta perder La fe Porque eso Le pasó A ese niño O a esa persona Y dicen Si Dios Existiera No le pasaría Eso a este niño Quiere decir Que Dios No existe Porque entonces Porque ese niño Va a sufrir Ahora sin padres ¿Verdad? O esta mujer Tan necesitada De su marido Como ahora Ya lo pierde Tanto que le pedimos Que no se le muriera En una grave enfermedad Que tuvo Y siempre lo perdió Y quedó Ya muy desamparada No Dios no existe Dios es malo Dios no No nos quiere No quiso A esa mujer Por lo tanto Entonces Dios No existe O yo voy a estar Enojado con Dios Todo el tiempo Actitudes pues Que demuestran La falta de fe La falta de verdadera Vida cristiana La falta de esperanza Y pues En unas pruebas Tales como estas En las que En carne propia Lo vivimos O porque lo vemos En otros Cuánto son Una verdadera oportunidad De mostrarnos Y mostrarle a Dios Que a él Se le ama En toda circunstancia En todo momento ¿Verdad? Bien Las separaciones forzosas La separación De un matrimonio Aquella mujer Que no quiere Que su marido La abandone Pero él Envuelto en el adulterio Envuelto en la En este En la infidelidad Y ya no quererla Y estar totalmente Ya este Cambiado Por Pues por lo que haya sido Tiene que sufrir Esta persona Esa separación De que sea Abandonada Dejada Con todo y sus hijos Y a una situación Muy dura Cosas pues Que en un momento dado No son mandadas Por Dios directamente No es Dios el que le Le mandó a esa persona Ser adultero Y cometer esa falta Tan grave En el matrimonio Pero ante esa situación Dios le dice A aquella mujer Acéptalo Acepta esta situación Vívela Con esperanza Yo te voy a ayudar Yo voy a estar contigo Vamos respetando Que si está tu marido Elige el pecado Pues que siga el pecado Vamos a Yo como Como señor tuyo Y de él Lo estaría Este como se dice Iluminando Para que se convierta Para que cambie De lo que está Pero si tú tienes Que sufrir esto Te pido Que lo Lo asumas Asumas esta situación Es un mensaje Que de pronto Yo lo digo Como a nombre de Dios O de alguna manera Que es el pensamiento Que podríamos Nosotros interpretar Cuando Dios Parece que no mete Su mano Como para que Que el hombre Deje esa mala actitud Parecería que Dios Entonces No existe O no No tiene el poder O no puede Cambiar a esa persona No No es eso No es que Dios No pueda No es que Dios No quiera Sino que los designos De Dios Son muy distintos A los que nosotros Pensamos Si para esa mujer Sería lo más bueno Que su marido Se convirtiera Y cambiara Si Pero Cuando esa persona No quiere Cuando esa persona Está empecinada Y obstinada En el pecado Y no es que Dios No pueda Hacer Este Cambiarlo Y Forzarlo No Podría Pero Dios No quiere Eso no son sus planes Sus planes son Que nosotros Cuando decidimos El camino del mal Pues Nos hagamos responsables De ese mal Un asesino Decide Seguir el camino Del mal Dios podría Detenerle la mano Para que no Active el gatillo Pero Dios Permite Que esa persona Siga el curso De su maldad Para que luego Entonces Probablemente Tenga La oportunidad De su misericordia De su misericordia Y pueda Salvarse Le hizo mucho daño A muchas personas Dejó niños huérfanos Y Dios Podría evitar Todo eso Pero Nosotros no lo Entendemos Exactamente Pero si lo que Pensamos es que De acuerdo a sus Designios Dios permite No porque Él Quiera dejar Huérfanos A esos niños Sino Sino Que el curso De la maldad De ese asesino Siga su curso De acuerdo a la decisión Responsable Que ha tomado Él Para que asuma Su responsabilidad De modo que En peligro De condenación Y de estar En camino De condenación Donde justamente Pagaría Su delito Su asesinato Su grave pecado Probablemente Tenga la oportunidad Y él vea La grandeza Del amor de Dios Que aún Con todo lo que Hizo Perdona Y todo lo que Tendrá que Reparar Para la vida Eterna Hacia esas personas A las que les Quitó la vida Entonces Es verdaderamente Inescrutable No lo podemos Nosotros descubrir Exactamente Qué planes Tiene Dios A futuro Sobre las personas Por ejemplo Que delinquen Y que hacen Tanto daño A otros Y que De ninguna manera Podemos nosotros Imputarle a Dios La responsabilidad De aquello Sino que Una vez Que aquellas personas Deciden eso Entonces Es el misterio Es la libertad De las personas Que las hace Culpables Y responsables De sus actos Asesinos Y que luego Habrán de pagar Por eso Por justamente Y De qué manera Lo van a pagar Solamente Dios Lo sabe Bueno hermanos Pues estamos Hablando estas cosas Me parece muy importante Vamos a un corte Y regresamos Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Viaje único E inolvidable Visita Tierra Santa Israel No pierdas la oportunidad En nuestro próximo viaje El 30 de septiembre Del 2022 Un servicio de calidad Premium Viaja a Jerusalén Belén Galilea Tiberiades Nazaret Río Jordano Río Jordano Valle del Jordano Oasis del Jericó Tel Aviv Ciudad Nueva Y Vieja Mezquita Azul Estambul Mar Bósforo Gran Bazar Muro de los Lamentos Vía Dolorosa Iglesia de la Natividad Monte de los Olivos Santo Sepulcro Santo Sepulcro Nazaret Incluye Vuelo Redondo Hotel 4 y 5 estrellas Alimentos Traslados En autocar De lujo Servicios De guía Turísticos De habla hispana Seguro Médico De regalo No te preocupes Viaja Y disfruta Aparta ya Con 300 dólares 23 años de experiencia Nos respaldan Precio total 2.590 dólares Informes con la licenciada Monserrat Velázquez Al teléfono 444-311-4774 Ubicados en San Luis Potosí No tenemos sucursales Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y Sociedad Bien hermanos Comentábamos Acerca pues De Las adversidades Que tanto bien Nos pueden hacer A nosotros Si las sabemos Tomar con una actitud De santidad De verdadera vida Cristiana Y pues Bajo lo que hemos Venido comentando Apoyados con la fuerza Divina Que nos dan Los sacramentos Deseamos pues También acerca De las separaciones Forzosas Como también puede ser Separaciones Por ejemplo De un marido Que se va a trabajar A los Estados Unidos O a otro lugar Y que se tiene que vivir También separados Por la necesidad De las deudas Necesidad De saldar deudas Necesidad De sustento De los hijos Y de la familia Como se toman Estas adversidades Por ejemplo Una separación Así Que tanta paciencia Tiene aquella mujer Y que tanta confianza Verdad Y en los peligros De la infidelidad Del marido Estando lejos En fin Son Son muchas adversidades Muchas cosas Que producen En nosotros Un gran estrés Un gran Cansancio Inseguridad Verdad Pero que Afrontados Con la unión Con Cristo Con la fortaleza Que Dios nos da Con una verdadera Fe cristiana Se puede salir Adelante Y no solo eso Sino se aprovecha La oportunidad Para amar más A Dios Amar más Al prójimo Y avanzar más En la perfección Que Dios Siempre nos está pidiendo Sean perfectos Como su Padre Celestial Es perfecto Y que Buena oportunidad Es esta Que se nos ofrece Con las adversidades Que Dios Nos manda Insisto En este tema Es tan Peculiar Es tan Obvio Tan ordinario Este tema Para nosotros Que luego No debemos Rehuirlo Estas cosas Hermanos Nos ayudan Muchísimo Que las reflexionemos Porque Día con día En todo momento Estamos expuestos A la adversidad Y si nosotros Nos ejercitamos En estar preparados Desde una espiritualidad Y una unión Con Cristo Lo mejor posible A través de los sacramentos De su palabra En medio De la comunidad Cristiana En nuestras comunidades De amor Especialmente La familia Pues tenemos Tenemos los medios Que Dios Igual nos ofrece Y nos da Para que sepamos Afrontar Estas situaciones Tan difíciles ¿Verdad? La misma soledad Así como hablo De separación La misma soledad Una experiencia A veces También tan Tan adversa Que nos sucede ¿No? De tener Un tiempo Tenemos a nuestros padres A muchos familiares Se tienen muchos amigos Pero luego Hay momentos En los que ya no se tienen Esos amigos Ya se murieron Muchas personas Ya no los tenemos Y empezamos A experimentar La soledad ¿Verdad? O este La misma soledad Que implica El Por ejemplo En Cuando se trata De una relación Afectiva De una relación Amorosa Con alguien Y que Se pierde Aquella relación Y ante La experiencia De la necesidad Afectiva De una compañía De alguien Que me escuche Que Que escuche Mis 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 Problemas Mis dificultades Probablemente Hay veces Que no se va a poder Tener La oportunidad De que alguien Me escuche Y es una experiencia De soledad Dura Difícil Que no es tan fácil A veces vivir No es tan fácil Aceptar Pero también Es una adversidad Que se nos presenta Donde También una oportunidad Muy grande Para recurrir Por ejemplo A Cristo Sacramentado A tener O sea Él Desde siempre Ha de ser El gran amigo Pero también El gran amigo En la adversidad De la soledad Cuando entonces Nosotros visitamos Un templo Vamos al templo A platicar Con el Señor Nuestra alma Se ve reconfortada Se ve animada Aún en la más Más terrible Soledad En las más Terribles Experiencias De abandono De tristeza Y de que A lo mejor Me siento Que todos Me han abandonado Que todos Me han dejado Solo Pero Dios no me ha dejado Solo Dios está ahí Conmigo Como esto Las penas Permanentes De la vida Como explicaba Muchas cosas Que nos van pasando Y luego Se concatenan Una tras otra Me pasó esto Y luego esto Y luego esto Otro Y al rato Ya me quedé Solo O me quedé En una situación Sufriente Muy dura Que tengo que pasar Y esto entonces Nos hace nosotros Hermanos Reflexionar La importancia Que tiene todo esto Hoy por eso En esta enseñanza En nuestro tema Vemos como Quienes estamos O debemos estar Unidos a Cristo Por los sacramentos Especialmente Aunque también Por la palabra Y otros medios Que nos da el Señor Como tenemos El llamado A actuar Ante las adversidades Con una actitud Cristiana Es decir Nosotros Fortalecidos Con la gracia Estamos convencidos De esta verdad Que Dios Nos envía Esas cosas Para nuestro bien ¿Verdad? Y así convencidos De eso No nos entristecemos No nos entristecemos Por adquirir Por adquirir Toda la eternidad No nos entristecemos ¿Verdad? Si no nos Debe atemorizar Tanto La adversidad ¿Por qué? Porque a cambio De ella Tenemos la vida Eterna A costa De tantos Tormentos Vamos a decir De un día Un día ¿Verdad? La vida No es más que un día Que pasa Pronto En cambio La belleza Superior A los ojos De Dios Será Espléndidamente Recompensado ¿Verdad? Cuando nosotros En ese día Que nos toca vivir Tan tristemente En este mundo Si tomamos La actitud Bella De aceptar Los ojos A los ojos De Dios Aceptar Lo que nos Manda Entonces Eso Nos ganará La felicidad De ser Recompensados Al final De los tiempos Cuando Dios Nos llame A su presencia Ese infortunio Del cual Nosotros Mostramos Fe Confianza En Dios La belleza De una santidad De una actitud Resignada Contará Mucho Para Dios Y así Como decía Un día Pues sí Un día Puede ser A lo mejor Mucho tiempo De enfermedad Mucho tiempo Que estamos Sufriendo Pero es Ese día Que me toca Sufrir Esos meses No se comparan Con la eternidad De felicidad Que me espera ¿Verdad? Y así Con este consuelo Los cristianos Muchas veces Nos fortalecemos Bajo estos Pensamientos Que nos aconsejan La sagrada escritura ¿Verdad? Si los bienes Que se encuentran En la tierra Sabemos nosotros Pues que son Son incompletos Son efímeros Nos satisfacen Por un tiempo En cambio Los bienes eternos Nos van a satisfacer Por toda Pues son eternos Por todo el tiempo ¿Verdad? Por siempre Modo que Por eso Aún cuando Nosotros tenemos Muchos bienes En esta vida Pero Son inestables Son efímeros Son pasajeros Y eso Nosotros en esta experiencia Sabemos Que por eso mismo Por perderlos Nos producen Ansiedad Por perderlos Nos producen Como una Inestabilidad En nuestro ánimo El temor De ya De tenerlo El temor De perderlos O el tener Que soportar Algo que se viene Eso nos produce Un gran miedo A lo mejor Una gran inseguridad Cuando nosotros Estamos cerca De Dios No debería De ser esto Es normal Por supuesto Es normal Que tengamos Un cierto temor Pero La misma gracia De Dios Nos hace Superar Aquel temor Superar Aquella situación Difícil Ya sea Que ya la estamos Sufriendo O que está Por llegar Porque Pensándolo Muy bien Pues estos Bienes Que tengo En esta vida Ciertamente Son efímeros Son pasajeros No van a ser Para siempre Si yo me ejercito En la conciencia De valorar Estas cosas Que no son Para siempre De alguna manera Eso me prepara Para que cuando Los pierda No se vaya Abajo Hasta el suelo Mi ánimo ¿Verdad? San Pablo En sus cartas Dice aquello Que los que se alegran Como si no se alegraran Los que se casan Como si no lo estuvieran Si todas esas cosas Que nos producen Tanta alegría Sin embargo Vivirlas Dice San Pablo Como si no Tuviéramos Esos bienes Y eso Nos ayuda Eso Eso es una experiencia Como de desapego Como Arrancarnos De la Del bien Que nos producen Las cosas De esta vida Arrancarnos De ese bien Y de esa felicidad Hasta por voluntad propia Eso nos ayuda Mucho Y nos prepara Jesús Nuestro Señor Principalmente Él Siendo verdadero hombre No aceptó No No pidió Las prerrogativas De su condición divina Ser alabado Ser tratado Con todas las comodidades Y las prerrogativas Que implicaba Su ser divino Sino de antemano Aceptó Más bien El sufrimiento Aceptó Más bien Sufrir La forma Como nace Los Grandes Fatigas Las caminatas Y no se diga Pues Principalmente Lo que se refiere A la cruz A su pasión Dolorosa Entonces Aceptar Para aceptar Nos ayuda mucho Aceptar Las infortunios Y las desgracias O las adversidades Tener esa conciencia Clara De que los bienes Pues no van a ser Para siempre Yo hoy estoy muy feliz Estoy muy contento Estoy disfrutando De una sabrosa comida De una gran convivencia En mi vida Tengo una cierta paz Pues si pues Pero Yo estoy preparado Y sé que en cualquier momento Puede venir un infortunio Puede venir una desgracia O alguna adversidad Y no Por tener una mentalidad negativa Sino que El mismo libro Del Coelet Nos enseña eso Todo tiene su tiempo Todo tiene su tiempo Y su espacio De modo que Así como hay momentos Tales También hay otros momentos Momentos de tristeza Momentos de felicidad Y Saber No aferrarnos A los momentos De felicidad Es una actitud sabia De modo que Tenemos una paz Que nos produce En la unión con Cristo Estar unidos con Cristo Nos da una paz De estar preparados Cuando nos vengan Las desgracias O las cosas difíciles De la vida ¿Verdad? Se dice por eso Que pues solamente Aquellos que sufren Son los que van a ir al cielo Podríamos decir Más bien Todos sufrimos En esta vida Pero los que aceptamos El sufrimiento Con amor Los que aceptamos Lo que Dios nos manda Probablemente estamos Preparados O estamos Agradando más a Dios Que quien Reniega Y toma una actitud Totalmente contraria ¿Verdad? Bien Entonces Esto me parece Muy valioso Muy importante De lo que estamos diciendo ¿Cómo Podemos nosotros Ya santamente Afrontar la adversidad? ¿Verdad? Se nos habla entonces Ya en la vida cristiana Pues de la resignación Es decir Que En los instantes De desaliento Debe ser humilde Tranquila Nuestra actitud Aceptar Sin restricciones La voluntad de Dios Esta es la parte Yo creo Medular De nuestro tema En Sin restricciones ¿Verdad? Sin restricciones Con humildad Tranquilos Aceptar La voluntad De Dios El Señor Tiene derecho A obrar A su antojo Con nosotros Esto es duro Decirlo ¿Verdad? A veces A las mentalidades Actuales Por eso Mucha gente Dirá No Entonces Se trata De un Dios Injusto No 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 Si no No es Dios No No Él no Debería De tratarnos A su antojo Entonces Mentalidades Donde A veces Se nos va Inculcando O el mismo Ambiente De modo Que por eso Aún siendo Bautizados Llegamos A no estar Dispuestos A aceptar Lo que Dios Nos manda Porque Bajo esa Mentalidad Se dice Dios No tiene Derecho A mandarme Sufrimientos Dios No tiene Derecho A esto Aquello Entonces Se cuestiona Muchas veces Se cuestiona Y se le pide Cuentas Al Señor De lo que Él está Decidiendo De manera Que Se le Se le Contrarían Sus Disposiciones Sin embargo Sabemos nosotros Todos somos Obra de Dios Somos Obra de sus Manos Y por tanto Todo lo que Somos y Tenemos Nos viene De Él Él puede Por lo tanto Darnos A voluntad La vida O la muerte Esto es muy Claro en la Sagrada Escritura Puede darnos La vida O la muerte Cuando Él Quiera Y en el tiempo Que Él Quiera Y entonces Dejar esa Mentalidad Por la cual A veces Nos ensobervecemos Decimos Pues no No tiene Derecho Porque entonces Si todo Mundo Debemos Vivir Deberíamos Vivir 80 años No entiendo Por qué Le quita A este Niño La vida Y a los Cinco Años A los Cuatro Años Ya se Lo está Llevando No No Dios Es Injusto Todos Tenemos Derecho A vivir 80 Años Espérame Espérame ¿Quién Te dijo Eso ¿Quién Te dijo Que tenemos Derecho A vivir 80 O todo El tiempo Porque contamos Nosotros Nos atrevemos A contar Y a contar El tiempo De la vida Que en todo Caso Dios nos La dio Y él Tiene todo El derecho A limitarla En el tiempo Que él Quiera Y al modo Como él Quiera No Entonces Por eso ¿Para qué Nos trajo Este mundo? Nada más Para sufrir Somos un juguete De su voluntad Pues entonces No No me hubiera Mandado No me hubiera Dado la vida Porque yo Lo único Que quería Era vivir Y ser feliz ¿O qué? No tengo Derecho A eso No Dios No es Dios ¿Verdad? Ven hermanos Este es el problema Que la misma mentalidad Nos lleva a nosotros A pensar Que si venimos A este mundo Bajo nuestro propio Criterio Y bajo nuestras Mismas Decisiones Y nuestra voluntad Y nuestros Razocinios Si se viene A este mundo Se tiene que Venir a ser feliz Y cualquier cosa Que produzca En sufrimiento Ya es injusto Ya no debe De existir Y se debe De rehuir Cualquier cosa Que implique Sufrimiento Entonces Bajo el Razocinio Que nosotros Mimos Nos creamos Porque como Nosotros mismos Nos trajimos A este mundo Dirán Esas personas Como Nosotros mismos Nos dimos La vida Y nosotros mismos Creamos El universo Entonces Nosotros mismos Somos los que Decidimos Bajo nuestros Razocinios De qué manera Se tiene que Vivir en este mundo Cuántos sufrimientos Se pueden tener O no O cuántos años Se puede vivir Cuántas enfermedades Se deben tener Y cuáles no Entonces Uno osa Uno se atreve A ponerse En el lugar De Dios Y con una actitud Soberbia Por eso Habrá personas Enojadísimas Con Dios Toda la vida Y todo el tiempo Y decididos A acabar Con todo lo que Implica O lo que significan Cosas de Dios ¿Verdad? Y en el fondo A veces Personas que actúan Así Pues eso es en el fondo El disgusto Que tienen con la vida Y con Dios ¿Verdad? ¿Quién por eso Se atrevería A analizar O a censurar Los actos de Dios? ¿Quién se atrevería A analizar Y a censurarlos? ¿No? Entonces Se nos dice Muchas veces No hay que tratar De fijar plazo A nuestros dolores No hay que tratar De fijar plazo A nuestros dolores Porque entonces Si no se cumple Nuestra voluntad Podemos sentirnos Con el derecho De criticar a Dios Ponemos un plazo Yo sé que este dolor Me va a durar un año O me va a durar un mes Y si no me dura Un mes Pues entonces Tendré todo el derecho De criticar a Dios Ya yo sé que Dios Me va a curar Dentro de un día Pero ¿Cómo me atrevo yo A ponerle límite O tiempo A lo que me está sucediendo? Si son los pronósticos Que a veces hacemos Pues son pronósticos A lo mejor De nuestro deseo De sacudirnos Este sufrimiento Pero El buen cristiano Más que otra cosa Está pensando En que aquello Que por supuesto Que es Voluntad de Dios Pues es algo Que puede tener Un gran provecho Para mí Y ponerme límites Yo mismo No es saludable Yo sufriré Lo que tenga que sufrir El tiempo que sea Y esto será De un provecho Para mí Tanto para mí Como para otras personas Procuraré No desesperarme ¿Verdad? Entonces hay que limitarnos A sufrir Humildemente Los tormentos A medida que Dios Nos los envía ¿Verdad? Ofrecerle Nuestros pesares En acción de gracias Ofrecerle a Dios Nuestros pesares Y de este modo Le movemos Su corazón A la piedad Cuando nosotros Tenemos un gran pesar Y aceptamos Aquello que estamos Sufriendo Y ponemos Toda nuestra esperanza En Dios Pues Él sabe Cuando nos lo va a quitar Y de qué manera Pero Todo Consabidos De que aquello Es algo bueno Es algo que viene De su santa voluntad Quiero leerles Un ejemplo Que me parece Interesante Dice Una obrera Bordadora Quedó viuda Con cinco hijos El caso El escaso jornal Que ganaba Era insuficiente Para atender Las necesidades De su familia Un día En que no tenían Sus hijos Pan Para llevarse A la boca La obrera Trabajó afanosa Desde el amanecer Para acabar Un cuello Por el que Debían de pagarle Una cantidad Determinada Al anochecer Habiendo Habiendo dado Cab Habiendo terminado Su obra Fue presurosa A la tienda Donde le encargaban El trabajo Cuando llegó Había en el establecimiento Muchos compradores Y como por atenderlos Nadie se cuidaba De ella Se atrevió Se atrevió A pedir con timidez El precio De su bordado Con el que Pensaba Comprar El pan Que no podía Ya pedir Fiado Y le dijeron Vuelva mañana La pobre madre Volvió Entristecida A su casa Sentó Se sentó Sobre Sentó Sobre su regazo Al más pequeño De sus hijos Y ordenando A los otros Que se aproximaran Les dijo Enjugando Una lágrima Hijos míos Esta noche Nos acostaremos Sin cenar Porque No tengo Que darles Es la primera vez Que nos ocurre esto Y espero De la bondad divina Que será la última No lloren Cuantos hay Que pasan Hambre Como nosotros En lugar De la Como nosotros En lugar De la oración Que solemos Rezar Al empezar A comer Vamos a dar Gracias Como si Hubiéramos Comido Daremos Gracias A Dios Nuevamente Porque en vez De una sopa Caliente Nos proporciona La ocasión De hacer Un sacrificio Que aplicaremos Al descanso Del alma De su papá Yo Les iré Calentando Uno a uno Entre mis brazos Y después Rogaré a Dios Que el hambre No nos impida Dormir Ven hermanos Pues es un ejemplo Verdad De la vida Que seguramente Se dará En muchas En algunas Familias Pero sobre todo Con la actitud Verdaderamente Cristiana Es admirable Lo que hacía Esta madre Con sus hijos Y Que tendría Dios preparado Para ellos No lo sabemos Pero son a veces Tan cerradas Las puertas En situaciones Tan adversas Para algunas Personas Que Ponen a prueba Verdaderamente Sus almas Dios me abandonó Dios no quiso Dios me dejó A la deriva En esta situación Por lo tanto Pues Dios Es malo Cualquiera Sin fe Sin unión Con Cristo Diría esto Pero fíjense hermanos Cuanto A esta persona Le sucedió Esto es un ejemplo Pero a muchas personas Se le cierran Totalmente Las puertas Para salir Adelante En su vida Y cuanto En una situación En la que Verdaderamente Están cerradas Las puertas Cuanto aún Incluso en ese Momento De dolor De Pues de limitación Total Cuanto Finalmente La persona Debe ponerse En manos De Dios Así es Él me trajo A este mundo Él Me dio Él me quita Él permite Esta situación Para mí Él se ha Se ha hecho Cargo de mí Hasta ahora Y él Se seguirá Haciendo cargo De mí Y qué interesante Es concluir Ante una situación Tan limitante Donde no nos queda De otra Más que Simplemente Ponernos En manos De Dios Y esto es Lo que Momento dado Podríamos decir Agrada Totalmente A Dios Este es el momento Culmen Que se parece Mucho Al momento De Cristo En la cruz Cuando Definitivamente Él mismo Dice Padre Padre Mío ¿Por qué Me has Abandonado? ¿Por qué Me has Abandonado? Y es La situación Límite En la cual El alma Del justo El alma Del pobre El alma Del que Sufre Está invitado En ese momento Póstumo En ese momento Culmen De la prueba Que Dios Le pone Simplemente Expresar En tus manos Estoy En tus manos Quedo Estuve Todo el tiempo Y he estado Y más ahora En donde Se cierran Totalmente Las puertas No hay Absolutamente Para mí En este momento Una esperanza En lo que Ahorita yo quisiera Pero En ti Está mi esperanza Bien hermanos Quiero concluir Nuestro programa Con Digamos Invitando Pues A que En verdad Consideremos Que La adversidad Nos abre Nos acerca Al cielo La adversidad Y esto Para todos Los cristianos Es muy importante ¿Verdad? Es cuando nosotros Estamos invitados A tomar Y hacer un acto De amor Un acto De amor Supremo A la voluntad De Dios Cuando nosotros Entonces Nos vemos Combatidos Por la adversidad En formas Extremas Cuantos Más grandes Sean nuestros Padecimientos Más elevado Deberá ser Entonces Nuestro corazón A Dios Y esto Entonces Es lo que Nos acerca Al cielo Esa es la prueba De amor divino Es la prueba Máxima Del amor divino Que nos pone Ante él Para que Le demostremos Si verdaderamente Le amamos Él nos hiere Él nos hiere Si ¿Verdad? Pero también Él nos hiere Como conviene A nuestras necesidades Como conviene A nuestras almas Para que en ellas Se cumplan Sus designios Para que en ellas Se cumpla Lo que Dios quiere Y por tanto Él mismo Nos lleva Llevará a término Nuestra misma situación ¿Verdad? Él mismo Hará Que nuestras situaciones Adversas Y tan difíciles Sin embargo Tengan El gran motivo De Adquirir Más Su piedad Más Su beneplácito Tenerlo A Dios Verdaderamente Contento Con nosotros Estar Ser agradables A sus ojos Esto es Lo que En momento dado Produce O producirá En nosotros La experiencia Y la oportunidad De una adversidad Bueno pues esto Entonces hermanos Es a lo que Nos empuja La gracia Y la voluntad Divina Cuando Estando unidos A Cristo Cuando Recibiendo Los sacramentos En nosotros Se va produciendo Frutos de santidad La santificación De nuestras almas Se va Realizando Sin duda A propósito De las adversidades A propósito De las dificultades De la vida Donde Dios Va Verdaderamente Trabajando En nosotros Para que Seamos santos Que Dios Nuestro Señor A todos Nos ayude Nos siga Fortaleciendo Y reflexionando Sobre estas cosas Pues Vayamos aprovechando Para que nuestra vida Sea más santa Más cristiana A todos Muchas gracias Por escucharnos Muchas gracias Por recibirnos A la próxima Aquí termina Este tu programa Vida Sacramentos Y sociedad Te invitamos A que sigas Con nuestra barra De programación En Radiocristorey.org Hasta la próxima Hasta la próxima